En la congregación de los Sagrados Corazones enviará al sacerdote Gerardo Yonón a Argentina. Esto como sanción tras la polémica por su participación en las adopciones irregulares. Recordemos que el juez Mario Carrosa, quien llevó el caso, comprobó la participación de Yonón en dos de los tres casos denunciados. Sin embargo, la causa fue sobreseída. En tanto, el Vaticano concluyó que las acciones del religioso no configuran delito canónico imputable. El cardenal Ricardo Esati se refirió a este tema. En primer lugar, no me parece una sanción. Los Sagrados Corazones son una provincia que implica la presencia de los religiosos en Chile y también en Argentina. Y por consiguiente, el Superior Provincial tiene todo el derecho y el deber de enviar de acuerdo a las necesidades pastorales de la comunidad a sus miembros en las diferentes partes en donde esta congregación está presente. ¿Pero esto no se vincula a los casos de adopciones irregulares? Eso tiene que decirlo el provincial. Yo solamente me remito a lo que es el envío de un hermano religioso que está sujeto a la obediencia y puede ser enviado a tareas diferentes. Yo mismo en mi vida, terminado el periodo de provincial, fui enviado a la Santa Sede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!